¡Cócteles por el mundo! Caipirinha, meu rey. La verdadera historia de la creación de este cóctel está rodeada de mitos y versiones diferentes. Hecho con cachaça, limas frescas, azúcar y hielo, la caipirinha es una celebración de la simplicidad y la riqueza natural. Con origen a principios del siglo XX, caipira es un término brasileño que se refiere a la gente del campo, especialmente de las áreas rurales del interior de Brasil. La terminación ña es un diminutivo en portugués que denota cariño o pequeñez. Refleja la simplicidad de la vida rural brasileña. La receta ha llegado a ser utilizado como remedio contra la gripe. Es cuando cachaça, limón, ajo, miel, la popularidad de la caipirinha ha transcedido sus orígenes humildes, convirtiéndose en un símbolo reconocido internacionalmente de la cultura brasileña. Y para los que dicen que cachaça es un ron, respeta mi historia, vacilón. Aunque la cachaça y el ron son destilados de caña de azúcar, cachaça tiene denominación de origen y se hace a partir del jugo de la caña de azúcar, mientras que la mayoría de los rones provienen de la melaza y pueden ser hechos en cualquier lugar del mundo.